Hola gente, vamos Hoy vamos a hacer la peor combinación de Raybon 982 ¿Cuál es la peor combinación? Y la mejor de Raybon Ya, él me dijo que el BeatBot junto al Lightning es su peor combinación Vamos a ver los potenciadores con los peores junto al murciélago de la muerte se atarra en el maletero Ya Se atarra en el maletero Misil Tiki Acá tengo ya Yo creo que ese tiene que ser el misil Tiki, buscador Tiki Es el único Tiki que tengo Nitro Esto es lo peor para él Lo peor de lo peor Caja misteriosa Caja misteriosa Imitación Muelle Los quiero poner en orden Muelle Y ruedas gigantes Mira, me recomendó Murciélago de la muerte Me dijo Como peor Murciélago Chatarra en el maletero Nitro Caja misteriosa Caja misteriosa Muelle Muelle Ruedas gigantes Ay, ay, ay El buscador Tiki Y ruedas gigantes Y ruedas gigantes Acá están Ahí están los 8 Sí De la muerte Chatarra en maletero Misil Tiki Nitro Caja misteriosa Imitación Muelle Ruedas gigantes Sí Sí, está bien Ya Esta es su peor combinación De potenciadores Con esta combinación Vamos Vamos a ver Cómo nos va Espero que me vaya bien Cada uno Tiene su peor combinación Eso es lo loco Me gusta este auto El diseño de este auto Me encanta El diseño de esto Siempre me ha gustado No Bitbot Por lo menos no voy a tener La habilidad de Bitbot Molestándome Yo la encuentro muy molestosa La habilidad de Bitbot La habilidad de Bitbot Yo la encuentro muy molestosa Misil Tiki Este es el buscador Tiki No hay ningún Tiki más Potenciador llamado Tiki Vamos, vamos Por lo menos no voy tan mal No voy para nada mal Uy, es verdad Que en esta etapa me gané El último auto El Lambini GT ¿Es el Lightning? Ah, si es el Lightning Por si acaso Si es que no me confundía Con el Lambini No, no Por acá Por acá, por acá Vamos Vamos Vamos, vamos Tercer lugar No está mal No está mal No, Raytona A ver, veamos Como se desempeña La peor versión La peor versión de Rayton Aquí Tocando la bocina No No Toma Bien Bien Bien, voy primero No No me pase por arriba ¿Cómo estás? Apura, apura, apura Vamos Por aquí Por aquí Por lo menos Por lo menos justo ahora Que estoy grabando Está corriendo Mucho viento Así que está fresquito No está haciendo Tanta calor Está fresquito Fresquito Vamos Voy tercero Yo pensé que iba Por lo menos Segundo Yo honestamente Pensé que íbamos primero Pero bueno Estoy cerca Estoy cerca Lo que puedo hacer ahora Es molestarlo Con ese Es que el poder de Big Bot Es muy molestoso Yo lo encuentro muy molestoso No 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 Uy, justo Vamos, vamos Quiero ver si En mi segundo Intento Salgo mejor O no No No, que no me tierras en rayos Sacaré tercer lugar De nuevo El nitro Puedo sacar Primer lugar Eh, saqué tercero Yo pensé que ese era el tercero Que había pasado Nah En esta puede que Que lo consiga Tres Dos Una Posiblemente En esta la consiga Un buen lugar Casi siempre me va bien En esta pista Casi siempre Bien Bien Nitro Que raro Que no le guste el nitro Siendo un potenciador De velocidad Pero bueno Cada uno Con los Con sus gustos No Me han robado Rods y Roller En primer lugar Y viene el chico bomba No Está muy protegido No Justo 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 Lo único que tengo que hacer Es sobrevivir un poco Sobrevivir un poco Y listo No Las ruedas gigantes Me atacaron con eso Vamos Que tengo el nitro Debo aprovechar Debo aprovechar Debo avanzar un poco Hasta ahora La mejor La mejor posición Que he quedado Es En tercero Y ahora Donde pude haber quedado Mejor Que de cuarto Que mal Que mal Ya Vamos con la La mejor Para Raybon Vamos con la mejor Mejor de mejores Dice que el Wasterrod Tiene Tiene sin Bocina Si El Wasterrod Con que personaje Con Roxy Roller Con nitro Potenciadores Espera Voy a cambiar Esta Puso el nitro En las dos Partes Con nitro Persecución policial Era obvio Para mí Es el mejor potenciador Velocidad Supersónica Bola de fuego Wow Eso si que no me lo esperaba Bola de fuego Cohetes Propulsores Eso era Obvio Intocable Bitbang Mira Me puso nitro Persecución policial Velocidad Supersónica Bola de fuego Cohetes Propulsores Intocable Bitbang Me puso 1 2 3 4 5 6 7 Me puso 7 Me puso 7 Yo voy a poner este 8 Y voy a poner de nuevo esto Y ahí Me puso 7 No me puso 8 Así que le voy a agregar la cura Que es un muy buen potenciador Todos utilizan la cura Así que Ahí no hay nada Hay que equivocarse Ya Vamos con el Wasterrot Junto a Rotsy Solo las pistas de la derecha Vamos a ver con esta combinación Cómo nos va Mucha gente Su Su auto favorito Es el Wasterrot El Waster Es Wasterrot Vamos Es rápido este auto Y gira muchísimo En giro este Yo creo que es un Un 11 Es un 11 Supera el 10 No, no Es hacia el otro lado Rompí un diente Le rompí un diente A alguien No sé de quién Lo único es que Se quedó a disparar Espero ganar una carrera Con esta combinación Tengo que ganar una carrera No BigBot Voy a chocar ahí Para sacarme Cualquier cosa que tenga Bien, bien, bien No, pero en esta parte No No Perdí todo No, pero Avanza No Necesito Ya necesito avanzar Sí o sí ¿Qué me puede salir Para ayudarme ahora? Ah, el BigBand Es verdad Tengo el BigBand Tengo el famoso BigBand ¿Qué puede? Los propulsores No El rayo El rayo No, pero ¿Por qué? No No llegué Segundo Me atacaron a full Por lo menos Aquí hay mejor Resultado Que con La versión anterior O la peor Oh Pero me atacaron a full Me robaron Y me atacaron a full Y los potenciadores Me salieron en mal momento El buscador Tiki El mejor lugar Para que te salga Es el La velocidad supersónica Es cuando puedes hacer el atajo Es el mejor momento Voy a tomar este Para que no lo tome No hay más Acá los propulsores No Me lo robaron No es Hacia el otro lado Se me olvida Que está en modo espejo No, pero Voy a utilizar otra cura más No Me van a atacar con eso El buscador Tiki Necesito que cargue el otro ¿Eh? Ah, me disparó Me disparó Con buscador Tiki Por eso Yo decía ¿Qué onda? El rayo láser De hielo No me reinicia A menos que choque Vamos Listo No tengo ningún poder Que me defienda ahora El policial Sí Vamos Ahora sí que es Para la izquierda Ya tengo todo Para ganar Espero que sí Y el Big Bomb Gane, gane Es buena esta combinación Bastante buena Ya Vamos con la última Carrera Dino Jungle Dino Jungle Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vamos 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 No Hubiera Hubiera escapado De todos No Hubiera escapado De todos Que son desgraciados Porque justo Me tienen que lanzar Un Big Bang Necesito que me cargue El Intocable Es un buen potenciador El Intocable, bro Ya Vector Cambiale la Que le cambie ya El tiempo de carga Ya Se pasa Un poco Con el Intocable Que se demore tanto En cargar Uno termina Odiando Más Que Queriendo El Potenciador Desaparejan Todos los que están Acá Que puedan Desaparecer Me robaron Vamos 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 Y gane Sí Gane Justo 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 Por lo menos Dos victorias Y un segundo lugar Pero está buena la combinación Muy buena Así que Nos veremos en otro video Esta fue la Combinación Peor La mejor y peor Combinación de Raybon Adiós gente Chau chau Adiós